Buenas tardes a todos, queremos agradecerle de una manera especial a la empresa Bimbo por esta generosidad que en general para que Dios se los aplique abundantemente. Y ahora es de Caritas de Tacoma, agradecemos infinitamente este apoyo, que Dios les multiplique abundantemente. Yo creo que eso va a ser beneficioso a mucha gente. Gracias por su generosidad y Dios se los multiplique abundantemente. Gracias. Gracias.